Hola, bienvenido a Tealike Clips. Hoy tenemos para ti, nuevamente un equipo de la marca Mega. Este es un controlador DMX Clips. Como ves, este es un controlador DMX de nota genuario que cuenta con 8 readers en cada una de sus dos páginas, lo que te permite controlar hasta 16 canales por luminario. Tienes 8 escenas y 30 vatios, para usar un total hasta de 246. También cuenta con un switch para cambio de polaridad, su salida en XLR y botones de goma fluorescentes para verlos fácilmente en oscuridad. Y si estás iniciando a tener control de las luminarias, este controlador incluye su manual de usuario totalmente en español, lo que te permitirá acceder a la totalidad de sus visiones. Visítanos y ponte contacto en Artea Lighting, estamos a tu servicio.